La Fundación Festival Vallenato del Maldonado Medio dio a conocer esta semana la decisión de rendir homenaje en su versión número 36 al bajista Gustavo Barrios Martínez Natural de Barranca Bermeja y quien en la actualidad reside en la ciudad de Valledupar donde pertenece al amplio mundo de la música vallenata. Así recibió el homenajeado la noticia. Mi amigo les saluda Gustavo Barrios, bajista profesional. Recibo con mucho agrado y me siento orgulloso y profundamente honrado con este reconocimiento en vida y ejecutando mi compañero de mil batallas, mi bajo. En nombre de mi familia les agradezco tan grande demostración de reconocimiento a un artista barranqueño por su aporte a nuestra música vallenata. Dios les bendiga. El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalza, expuso así las razones que tuvo la junta directiva de esa entidad para homenajear a Barrios Martínez. El homenajeado en esta ocasión decidimos a través de la junta directiva de la fundación que fuera el bajista barranqueño Gustavo Barrios Martínez. Un hombre nacido y hecho aquí en Barranca Bermeja en la digitación de este importante instrumento. Esperamos como siempre a todo Barranca Bermeja su mayor apoyo para este hijo de la ciudad que en el marco del centenario de nuestra ciudad va a ser objeto de este homenaje en la versión número 36. El Festival Vallenato de Barranca Bermeja se cumple este año del 3 al 16 de octubre en su versión cuarta de Rey de Reyes y hará reconocimiento también a José Roénez de forma póstuma, al profesor César Portacio y al ex directivo de la Fundación Rodolfo Rincón Villamil.